Las 10 y 38. El crimen machista de Benidorm nos ha devuelto a la cruda realidad de la violencia que sufren muchísimas mujeres. Violencia física, psicológica, que afecta a mujeres de toda clase y condición y que puede ocurrir dentro y fuera de la vivienda y el ámbito familiar. Muchas mujeres que salen de noche reconocen que pasan miedo cuando vuelven a casa, sobre todo en puntos negros como zonas poco iluminadas. Laida Basurto, Egunon. Hola Egunon. Te encuentras ahora mismo en Orio, en la estación de Euskotren, donde te has encontrado un teléfono de auxilio. Cuéntanos qué es esto exactamente. Sí, la verdad es que no lo había visto nunca. Estamos justo en el andén. Una vez que pasas la chartela muggy, digamos, entras, estamos en el andén. Y me he encontrado con una columna de color lila que tiene una altura de 1,80m aproximadamente y de ancho unos 25cm. Es una columna, como digo, de color lila, muy significativo, ¿no? El tema de género, violencia de género. Y tiene dos botones, un botón rojo y otro botón, ¿no? Y se ve que también hay un altavoz, se puede escuchar. Bueno, y me preguntaba, ¿qué será esto? Pues es un teléfono de auxilio, es una iniciativa de Euskotren Videsarea, un proyecto piloto que de momento ha comenzado aquí, hace unos meses en Orio. Y si te parece, Javier, lo vamos a probar. Pues vamos, sí, se puede. Le voy a dar al botón, a uno de ellos, a ver si ha cierto, ¿eh? Egunon, emergencias, ¿necesita ayuda? Hola, Egunon, pues sí, estoy aquí en el andén de Orio, estoy, bueno, me siento un poquito acosada. No sé si me estáis viendo desde las cámaras. Sí, sí, le estoy viendo por la cámara, no se preocupe, ahora mismo enviamos al 112. Vale, muchísimas gracias. Gracias, y perdone que somos de Radio Euskadi, ¿eh? Es que ricas cosas, que no tienen que llamar a ningún sitio, gracias. De acuerdo, de nada, venga, agur, agur, vaya, agur. Bueno, Javier, parece que funciona, ¿eh? Muy bien y muy rápido, además. Funciona muy rápido, muy rápido, eso es, lo que no sabemos es si lo ha utilizado mucha gente, luego se lo preguntaremos al director de Euskotren Videsarea, lo que sí he hecho es preguntar a las chicas, mujeres que estaban esta mañana por aquí, si se habían fijado, si no, qué les parece, esto es lo que me han contestado. Muy bien, me parece muy bien, porque todas hemos sentido a mí alguna diciendo a casa. Entonces algo así es como que te da seguridad. ¿En qué lugares te has notado tú un poquito más insegura? En cualquier calle, pero cosas como transporte público, sí. Y estaría bien que estuviera en diferentes puntos, tantos de pueblos y ciudades. Y es verdad que cuando hay mucha gente y está muy concurrido, pues a veces un golpe, un choque, no sabes cómo interpretarlo, y si realmente ves que alguien te está siguiendo desde donde vengas o lo que sea, pues que está bien tener esa presencia, ya que no podemos tener una presencia policial constante. Es la primera vez que lo veo. ¿Sabrías decirme para qué puede ser? La verdad que no, un estopo o algo, no sé, no, no. Lo veo por primera vez aquí yo. ¿Lo usarías? Claro, claro, por supuesto. Ha habido incidencias así y yo supongo que por eso es que ponen. Bueno, pues esas las opiniones que recogió nuestra compañera Laida Basurto. Por cierto, el experimento, lo que hemos hecho estaba avisado, estaba ensayado. Sí, pero antes he llamado, Xavier, hace un ratito y sé que me habían contestado también a la primera, cuando he llamado a avisar de que luego iba a llamar en directo. Eso es, que han contestado rápido. Pero también me han contestado antes rápido. Eso es, que es importante matizarlo, pero efectivamente queríamos demostrar la rapidez con la que se responde y cómo efectivamente se puede responder de una forma rápida, además con esas cámaras que te están viendo en el momento. Así que bueno, pues vamos a saber un poco más sobre esta iniciativa con Ernesto Martínez de Cabrero, que es director de Usco Trenbí de Sarea. Ernesto Eguno, buenos días. Eguno, Eguno. Bueno, pues ya hemos visto que funciona. Y me alegro mucho que eso haya funcionado. Claro que sí, claro que sí, ha funcionado muy rápido y también en el experimento que hemos mostrado, pero también al llamarle en una primera vez. Cuéntanos cómo funciona, quién es esa persona que le ha cogido el teléfono a la IDA y cómo se coordina con los servicios de seguridad si fuera necesario. Bueno, estos tótem de emergencia, los llamamos nosotros, lo que hacen es conectar a la persona que pulsa el botón con los puestos de mando de la red. Estos puestos de mando, que son los que controlan toda la red ferroviaria, se ponen inmediatamente en acción, llaman a los vigilantes, aparte de reorientar las cámaras hacia el punto de cuestión, y hace que realmente aumente la sensación de seguridad y que haya una intervención de manera que podamos controlar a los posibles agresores de alguna manera. Creo que lleva muy poco tiempo... Se trata, al menos, lo que se pretende es ponerse en el edificio. Sí, sí, sí. Desde luego que si ya lo ven, pues que sirva desde luego para no hacerlo, porque evidentemente a con quien hay que ir es contra el agresor, eso está claro, y si puede ser algo persuasivo, pues bien, desde luego, pero evidentemente también que sirva para ayudar. Decía que este punto de auxilio que lleva... Si me permites un poco, te voy a contar un poco cómo sale esta iniciativa, porque esto es una de las recomendaciones que figuran en nuestro libro blanco sobre el diseño de estaciones de tren desde un punto de vista de género. Esto es un libro que acabamos de publicar hace unos meses, que además que ha sido, que está teniendo mucho éxito en otras administraciones, de hecho... Creo que ha recibido el premio Matilde Gueselae, ¿no? Madrid, esos, sí. Y esto es un libro que sale de una iniciativa de nuestro Grupo de Igualdad, en el que se plantea la necesidad de hacer un análisis muy angústico de la situación de nuestras estaciones desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de género. Bueno, el hecho es que se hace este estudio y este análisis con unas consecuencias importantes. Después de estudiar 80 estaciones y 40 paradas de tranvía, pues llegamos a la conclusión de que existen unos defectos que tenemos que ir arreglando. De hecho, se hace la actuación que se va a ir poniendo en marcha durante los siguientes tres años para corregir los defectos que podamos llegar a tener. Pero no quedamos ahí. Se plantea desde la dirección la publicación de un libro con las conclusiones sobre estos criterios de diseño que deben de tener las estaciones para que no se producan estos puntos negros. Y esto es lo que hemos hecho. ¿Y qué más están cambiando? ¿Qué más tiene que cambiar en el diseño de las estaciones para que todas sean 100% seguras? Bueno, pues muchas de las cuestiones son de fondo en su sentido común. Tenemos que conseguir que haya más iluminación en algunos sitios. Tenemos que conseguir que no haya puntos oscuros, puntos aislados, los pasos subterráneos son puntos negros. Lógicamente son puntos en los que los agresores se sienten más cómodos. Y esto es lo que tenemos que intentar evitar. Al final, el 63% de los usuarios de transporte público son mujeres y en la realización de todo este estudio han participado muchos de mujeres y su aplicación ha sido fundamental a la hora de que aparezcan estos criterios y de que aparezcan estos puntos negros. Esto ayuda a nuestros ingenieros y a nuestros arquitectos para que en la elaboración de sus proyectos se tengan en cuenta estas cuestiones para que mejoren nuestras instalaciones. Es el objetivo final. Fundamental entiendo la accesibilidad, la iluminación y también la presencia de personal. Eso es. Al final, la presencia de vigilancia, que en este aspecto estamos mejorando muchísimo, hace que los agresores se sientan mucho más coartados. Es de lo que se trata. ¿Los puntos más sensibles pueden ser pasos subterráneos, estaciones, andenes, pasos a nivel? Sí, pasos a nivel, más que los pasos subterráneos, pero muchas veces dentro de los puestos edificios también, en las escaleras, en las variedades de ascensor, pues se produce esquinas que facilitan estas cuestiones. Es lo que tenemos que evitar. Todo tiene que estar iluminado y realmente tenemos que impulsar la sensación de seguridad en todos los puntos de las estaciones. Para diseñar ese libro, han analizado todas las estaciones desde esa perspectiva de género. También creo que hicieron una encuesta y concluyeron que el 63% de los usuarios que perciben mayor inseguridad son mujeres. 63% son mujeres. Evidentemente, los hombres también han denunciado esa falta de inseguridad. No sé qué otro tipo de denuncias han detectado. Bueno, vamos a ver. En realidad, al final, el libro blanco lo que hace es abarcar todas las cuestiones desde personas que puedan carecer de salud y por su falta de inmovilidad, pues se pueda sentir más vulnerables. Pero, fundamentalmente, se han enfocado desde un punto de vista de género. Y le preguntaba al principio que este punto de auxilio lleva muy poco tiempo en Oriol. No sé si se ha llegado a usar, que no se haya usado, desde luego, que sería una buena noticia, pero el van ha llegado a sonar ese teléfono. Sí, bueno, esto es una experiencia piloto que estamos realizando en Oriol. La idea es extender este pivote, este tótem, en otras 19 estaciones el año que viene, porque realmente estamos viendo que esto puede funcionar y que puede ser muy útil. De hecho, desde que lo tenemos, no ha habido ninguna situación negativa. Creo que esto puede funcionar. La gente, en cuanto se siente intercomunicada, se siente más segura. Y creo que puede ser un salvar emergencias muy importante. ¿Y llegará el poste a otras estaciones? ¿Perdón? ¿Llegará el poste a otras estaciones? Sí, sí, sí. Pero la idea es desarrollarlo en otras 19 estaciones durante el año que viene. Esto es una experiencia piloto, lo que estamos haciendo en Oriol, pero estamos viendo que va bien y esto se va a hacer en buen sitio, sí. Pues Ernesto Martínez de Cabrero, director de Eusco Trenbí de Saria, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en directo. Me gustó, me encantó. Es que ricasco.